Que bonito es, salud salud, y ahora si, a bailar esta canción, con cariño, hey Ya son las doce, y hoy en mi cumpleaños, todo me felicita, y tú me estás presente Sabrina, afirmaciones Paola, feliz cumpleaños Y me sañan este día, hay tristeza para mí, dolor riendo nos canta, para mí no es felicidad Yo me quedo muy callado, con mi cerca está el amado, y pidiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Paola que sean, que sean en realidad todos tus sueños En compañía de tu familia, tu pareja, y tus amistades que te quieren Ya son las doce, y hoy en mi cumpleaños Ya son las doce, y hoy en mi cumpleaños, todo me felicita, y tú me estás presente Y pensan en este día, hay tristeza para mí, todo riendo nos canta, para mí no es felicidad Yo me quedo muy callado, con mi cerca está el amado, y pidiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Quién se la pone? ¿Quién se la pone? ¿Dónde estás amor? ¿Ascarruz! ¿Salitario? ¡Hey! Ancherí en el cielo, con mucho cariño Y te quiera que esté Siempre Dios cuide en su alma Felicidades Todo por Paulina Hoy, en el Día de su Onomástico Vamos a continuar, vamos a proseguir